¡Ay, Karina! ¡Ya me cayó! Sé que es un castigo que me desolvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando bien feo, un bien loco Cantándole al recuerdo, mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Bebiéndome la vida, perdido Jodido entre las dos y así tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu dolor, por tu adiós Sé que es un castigo que me desolvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando bien feo, un bien loco Cantándole al recuerdo